Solo él puede jactarse de haber sido el presidente de los Estados Unidos, Nelson Mandela y el mismísimo Dios. Ha sido nominado cinco veces al premio de la academia, de las cuales se ha llevado a casa un Oscar por su trabajo en el conmovedor drama Golpes del Destino. Es considerado una leyenda viviente de la actuación y un tesoro nacional en su país natal. Y como ahora, gracias al thriller de ciencia ficción 57 segundos atrás, ha vuelto a los cines, lo cual siempre es una buena noticia. Es momento de recordar por qué amamos tanto al extraordinario Morgan Freeman. Lo que más disteca del gran Morgan Freeman es su distintiva voz, que ya se ha convertido en su marca registrada. Profunda y poderosa, la voz de Freeman ha sido una de las razones más importantes del enorme suceso de su carrera, ya sea junto a su imponente presencia física en diversas películas, como locutor de comerciales, o como narrador o presentador de diversos documentales, entre los que podemos destacar la docu-serie The Story of God, en la que Freeman explora distintas culturas para conocer su misión sobre Dios, la creación, la muerte y otras inquietudes de las religiones alrededor del mundo. ¿Por qué me has elegido? No es precisamente un actor camaleónico, y en cada uno de los personajes que ha interpretado, seguimos viendo en mayor o menor medida al propio Morgan Freeman. Pero por supuesto que este consagrado actor ha demostrado su excepcional talento actoral y enorme versatilidad, encarnando una amplia gama de personajes memorables en todos los géneros, desde el drama hasta la comedia. Con una extensa filmografía plagada de éxitos como El chofer y la señora Daisy, Robin Hood, El príncipe de los ladrones, Los imperdonables, Sueños de fuga, Los siete pecados capitales, Todopoderoso, Invictus, y la trilogía de Batman, El caballero de la noche, solo por mencionar algunos títulos. Ah, y claro está, lo tuvimos en Cinescape. O sea, interpretó a un inca. Sí, a un indio inca. ¡Cabe! En una industria en la que por muchos años los protagonistas eran mayoritariamente blancos y en la que cuando se contrataba a afrodescendientes era para interpretar roles estereotipados como los desclavos o delincuentes. Uno de los mayores aportes de Morgan Freeman no ha sido encarnar personajes negros peleando por sus derechos o su libertad, sino simplemente darles vida a personajes cuya raza no es relevante en la historia que se cuenta, lo que ha servido para normalizar la contratación de actores afroamericanos en Hollywood. Y es que Freeman no consigue papeles por el color de su piel, sino porque es un estupendo actor. Con su inteligencia, carisma y venerable figura y en su condición de uno de los actores más famosos, respetados y reconocidos del séptimo arte, Freeman ha sido un defensor activo de diversas causas políticas, sociales y humanitarias, abogando por cuestiones como por los derechos civiles, la justicia social y la conservación del medio ambiente. Su influencia ha contribuido a concientizar sobre más de un tema trascendental. Y claro está, sus opiniones han dejado huella. En esta etapa de la vida que otros llaman vejez, Freeman se convirtió en piloto de aviones, se divorció y se convirtió en apicultor. Y hoy en día, a sus 86 años y con más de 100 películas en su currículo, además de sus participaciones en el teatro y la televisión, Morgan Freeman sigue siendo un actor vigente e incansable, que participa en más producciones al año que muchos actores jóvenes. Y aunque últimamente quizás haya más cantidad que calidad, la presencia de Morgan Freeman en la pantalla grande, aunque sea breve, es algo que los cinéfilos siempre agradeceremos. ¿Y por qué?